Fernando Vera. Borrar. Este es un concepto de hacker aún más de lo que los medios de comunicación lo tienen distorsionado. Primero démosle una repasada al concepto de esteganografía. Basándonos en Wikipedia. La esteganografía, trata del estudio y aplicación de técnicas que permiten ocultar mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia. Es decir, procura ocultar mensajes dentro de otros objetos y de esta forma establecer un canal encubierto de comunicación, de modo que el propio acto de la comunicación pase inadvertido para observadores que tienen acceso a ese canal. En este video usaremos una herramienta de esteganografía llamada DeepZone. Que como han podido notar al principio del video es la misma herramienta usada en la serie. Esta herramienta nos permite ocultar datos secretos dentro de archivos de audio. Una de las principales características, es que nos permite encriptar los datos secretos usando el estándar de encriptación avanzado 256. Los requisitos del sistema son básicamente, cualquier versión de Windows después de Windows XP Servipack 3. Además de Net Framework 4.0. Para descargarlo nos vamos a la sección de descargas y seleccionamos descargar. Actualmente la última versión es la 2.0, la cual fue liberada en noviembre del año 2015. Una vez finalice la descarga, ejecutamos el instalador. El proceso de instalación es el típico. Siguiente, acepto, siguiente e instalar. Yo usaré estos dos archivos. El PDF, que es el índice de un libro de hacking, será el documento con la información secreta que ocultaremos. Y el portador, que debe ser un archivo de audio, en mi caso será esta canción. Ahora que ya tenemos los archivos preparados, ejecutamos Deep Zone. Como es la primera vez que lo usamos, les recomiendo ajustar las preferencias antes de comenzar. En idioma, no tenemos español, por lo que lo dejamos como está. En el directorio de salida le indicamos la carpeta donde se guardarán por defecto los archivos codificados. También podemos cambiar el color del tema por uno oscuro. Una vez lo configuremos a nuestro gusto, le damos al botón Aceptar. Primero debemos abrir el archivo de audio, que actuará como portador. Podemos hacerlo desde el botón Abrir archivo portador, o bien podemos arrastrarlo. Una vez lo haya leído correctamente, debemos abrir el documento o archivo a ocultar. También podemos hacerlo desde el botón Agregar archivos secretos, o arrastrándolo. Algo a tener en cuenta es la calidad del audio del archivo de salida, la cual es indirectamente proporcional al espacio que podemos usar para ocultar archivos. Lo que significa, que entre más calidad, menos espacio. Y entre menos calidad, más espacio. Así que si queremos ocultar más archivos o archivos más grandes, es recomendable usar menos calidad. Ahora presionamos el botón de codificar archivos secretos. Aquí podemos seleccionar el formato de salida. Les recomiendo dejar WAP, ya que tendrá más compatibilidad. En este punto ya podemos codificar los archivos secretos y quedarán ocultos en el archivo portador. Pero también podemos encriptarlos con una contraseña, para lo cual marcamos esta opción y le indicamos la contraseña. Finalmente, le damos al botón Codificar archivos secretos. Una vez terminado el proceso, nos indicará que ha terminado exitosamente, además de indicarnos la ruta del archivo de salida. Si reproducimos la canción, notamos que efectivamente es nuestra canción sin nada extraño. ¡Gracias! 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 Lo cual es justo lo que describimos anteriormente, que aunque otras personas tuvieran acceso al canal, no puedan percibir la existencia del documento encubierto. El proceso de decodificación, consta simplemente de abrir, o arrastrar nuevamente el archivo a DeepZone. Ya que lo hemos encriptado, nos pedirá la contraseña. En el caso de que la ingresemos mal, simplemente no nos mostrará nada de información. Pero una vez le ponemos la contraseña correcta, en la parte inferior nos muestra el archivo, o los archivos que hayamos ocultado. Para extraerlos basta con pulsar el botón de extraer archivos secretos. Lo cual los extraerá en la carpeta de salida que tengamos configurada. Bueno gente esto sería todo por este video, espero hayan entendido correctamente como ocultar sus documentos secretos a la vista de terceros. Como siempre no olviden dejar su comentario y suscribirse al canal, además también pueden suscribirse a las redes sociales para estar al tanto de los videos que suba. En fin, muchas gracias por ver el video, un saludo y hasta la próxima.